Hola y muy buenas a todos y hoy te muestro como reestablufer los Airpods 4 Pues bueno, primero tienes que abrir el estuche y aquí aparece el color verde Ahora tienes que pulsar 2 VFs aquí, aquí aparece el color blanco Luego pulsamos otra vez 2 VFs y tercera vez 2 VFs Y aquí aparece el color rojo y eso significa que tienes formateados tus auriculares Y si no te aparece de primera vez, tienes que, bueno, hacer de nuevamente hasta que sale ese color rojo Y bueno, si os gusta el video, si esta formación ha sido útil para ti, deja un me gusta y no olvides a suscribirse al canal Hasta luego ¡Gracias!